Línea de salida para los alevines masculinos. Recordemos dos vueltas al recorrido. Línea de salida para los alevines masculinos. Línea de salida para los alevines masculinos. Primer paso por meta, resta una vuelta a los alevines. Los dos primeros puestos destacados, pero un grupo importante para el tercer puesto. Resta una vuelta. Resta una vuelta. Resta una vuelta. Resta una vuelta. Contra meta para los alevines. Vuelta a la iglesia. Y se terminan esos 1066 metros de que corta esta carrera. ¡zeñanza! ¡Woo! ¡Oye, el primero! ¿Oíste? ¡Qué es el triple! ¡Toque a scaespíritas! ¡No! ¡Que pase nada! ¡Venga! ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Que ya estamos ahí! 222, Aarón García Gutiérrez del Gijón Atletismo ha vencido en esta carrera, en una excelente carrera para este joven atleta Gijones del Gijón Atletismo. 222, Aarón García Gutiérrez del Gijón Atletismo. Continúan entrando atletas, luchando hasta el final por una posición. Aquí viene un grupo que se va a disputar sus puestos. Estupendo, estupendo la entrega, la lucha, el coraje que tienen estos muchachos. Próxima carrera. Con esta carrera ya comienza la milla urbana, 1.609 metros.